¡Suscríbete al canal! ¿Sí quedó chida? ¡Órale, no manches! ¡Están bien chidas las pirámides! Sí me gustaron. ¿Y Don Nacho diciendo que aquí en Las Vegas no había cultura? ¡Ay, por favor! ¿Cómo se nota que el ruco no ha viajado? ¡Ay, no sabe! Lo que sí es que las pirámides de México, ¿te viste cuenta que como que están más en ruinas? Esta se ve que la resana del diario parece nueva, ¿sí o no? Sí, va. Aunque yo prefiero las de México, carnal. No manches, chistes gringos. ¿Ahorita cómo nos regañaron cuando intentamos subirlas? En cambio ya en Teotihuacán, carnal, hasta escaleritas tienen. Sí, pero bien de poner las eléctricas, porque sí se cansa uno mucho. Sí, va. Vamos allá. ¿Mira? Ah, ve, qué diferencia. Esto sí me gusta, para que veas. Mira qué bonito. Ahí está bien bonito el monumento a Cricri. ¿A Cricri? Sí, carnal. ¿No te acuerdas de la ocasión esa de el chorrito que se hacía grandote que se hacía chiquito? Acá torrea. No, 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 la neta, la neta no, 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 no me gusta. Se me hace una injusticia. ¿Ahora qué? Se te hace una injusticia. No, no manches, carnal. Cuando yo vivía con mi jefe allá en la colonia había mucha escasez de agua. Teníamos que llamar a la pipa para que llenaran la cisterna y aún así a veces que no llegaba nunca. Y en cambio aquí era tienen agua hasta para aventar para arriba. Todo el día tienen abiertas las regaderas. Qué desperdicio. Mira nomás ya qué charcote es esto. No, no se vale. No, no, pero ¿a poco no puedes desnegar que las fuentes bailan bien bonito, mira? Pues no, sí, de que bailan bonito, bailan bien bonito, pero yo creo que se vería más vistoso con las rolas de suelta del listón de tu pelo. Ah, no, sí, sí es cierto. Ay, hasta acá me salpicó la fuente. No, carnal, fui yo ahorita el que hablé. Dispensa. ¡Qué asco! Ay, papá, ¿eh? Mira, aquí sí nos sentimos como peces en el agua, carnal. Pura gente de varo como nosotros. Entonces, ¿qué? ¿A qué quieres jugar? Mira, te voy a decir la neta, yo soy muy bueno para los dardos. Una vez tronando globos, me gané un perro de cerámica de este vuelo. A ver, Albertano, si no estás en la feria de Champonton, carnal, estás en Las Vegas. Aquí vamos a jugar cartas. Bueno, mamá, pero que sea lotería, ¿no? Porque papá, Morama, soy bien malo, siempre pie. Sí, me caigo. A ver, Albertano, estás en un casino. Casino. ¿Sí sabes por qué se llama casino, ah? No. Pues porque casi no ganas. ¿Entonces para qué jugamos? Ay, esto era un chiste, cotorrea. Me caigo. Me recargo, en la pared otra vez perdimos. ¿Perdimos? Si tú eres el único que estás jugando, yo de altira no entiendo qué chiste le encuentras a jugar a estas maquinitas, si nomás lo único que haces es zapachurrar este botón. No manches, ya los descomposé. No, carnal, no las descomposiste. ¡Ganamos, carnal! ¿Ganamos? Sí. ¿Pero cómo fue que ganamos? Si nomás le hician las de acá. Albertano, otra vez, pues. Otra vez, carnal. ¿En serio, carnal? ¿Sabes qué? No podemos desaprovechar esta buena suerte aquí en las maquinitas. Vámonos a las mesas. Sí, qué bueno que ya nos vamos a las mesas porque ya se da harta hambre. Y vi que en el bufé tenían unos camaronsotes de este pelo. A las mesas de juego, no seas güey. Ay, ¿qué vamos a jugar? ¿A la comidita? Albertano, otra vez, carnal. No manches, tienes suerte por delante y por detrás. Mira, carnal, ahora vamos a ver si hay un Final Destination. Ay, ni que estuvieras en las maquinitas de la farmacia, no manches. Mira, calma. Ah, caray. Tú siéntate, tú estés tranquilo. Eh, hello. ¿Tú necesitas chips? Eh, sí. ¿Tú necesitas chips? Chips, chips. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer con el inglés? Este, tú tranquilo, carnal, acuérdate que mientras tú vas por el maíz. Yo ya vengo con las palomitas. Ay, sí. Aguanta, aguanta, espérate. Este, yes. Eh, my friend and yo queremos cartaceans. ¿Qué? Cartaceans. Papá, ya. Ay, qué payasa, yo que no abro inglés, ya te entiendo. No, que sí, carnal, pero te dejo, le hablo con el lenguaje universal. El lenguaje del amor. No, el lenguaje del billete, eh. Mira, güera. Eh, sí, mira. No, dame todo esto. Eh, please. Somos ricos. Eh, rich. Ahí si quieres, aquí hay, eh, para que agarres. Este, sí. Mira. Órale, todo, todo, carnal, todo. Sí, una vez. Ahí sí, ¿no? Así la mía abierta y la tuya cerrada. Qué chiste, tú ya me vistes en mi casa, ¿no? Black Jack. No, 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 no. Él no es Jack, él es Vitor. Y no está tan black, es más bien prietito. No seas payaso, mira. Acabamos de ganar, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, ya me gustó. ¿Qué más? Ah, ¿qué más? Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una ronda para mí y una para todos, yo invito. Yo pago, ¿eh? Aquí en Ana. No tienes que pagar, los bebés son libres. Ah, este, espérate. Tú, tú rápido, despacio, porque no te entendí. ¿Cómo? Si juegas, los juegos son gratis. Ah, ya ves, así ya despacito, ya se te entendió, mira. Salud. ¿Me dejas probar en lo que me traen de mí? Ah, está bien rico. Me siento como Tom Cruise. ¡Ya le dije que no! No chilles, güey, me da pena. Sí, es que me da sentimiento, al verano, porque eres como mi amuleto de la suerte, güey. Eres como mi hermano, se lo juro. Yo también te quiero, güey, pero... No, 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 no eres como mi hermano, mi hermano el chino, sí está bonito. Más bien se parece ella. ¡Lanzak! ¡Otra vez! ¡Ganamos, ganamos! Déjame, otra vez te felicito. ¡Ganamos! ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos, güey! Albertano, ya nada más jugamos nosotros y ganamos 200 mil dólares y nos vamos a dormir. Albertano, Albertano, ¡albertano! ¡Qué chico, perfil ya me lo desapareció! Tu amigo fue a hacer queso. ¿Qué pasó, güey? Yo me las tomo y las citas en efecto, ¿cómo que fue a hacer queso? Pues ni que fuera menonita. He said he was going to go make cheese. ¿Sí? ¡Ah, no! ¿Qué fue a hacer de la cheese? Del guan, del guan de calofration. He went to my little tree. ¿To your tree? O sea, que fue a mi arbolito. ¿Eh? ¡Ah, caray! ¡Sí, ya me madrugaron en mi seco! Dispensa a Moreno con todas las segurizadores de seguridad, ¿no? ¡Excuse me! ¡English! ¡Eh, eh, excuse me, men in black! ¡Alguien para salvar la balancación! ¡Ropa! ¡Saco! ¡Saco! I don't understand. Sí, pues yo tampoco sé dónde están. Seguramente ya se lo llevaron. Ok, just wait. A ver, a ver, una cosa que no sé por inglés y otra cosa que me digas así, carnal. No me estoy llevando. Ok, come with me. ¿Qué? A ver, a ver, espérate. No, 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 no. Si quieres, ya yo solito lo busco, ¿eh? Wait, what are you doing? ¿Qué, qué está haciendo? Estoy haciendo un castiguito. No, 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 no. You're going all in. ¿All in? All in. Ya sué, también. Éralo, Vítor, no me quieres soltar el güey de WhatsApp. Shh. Ah, éralo, aquí estaba mi saco. Oh, no. Don't drink anymore. I'm going to have to take you out of the casino. Sí, ándale, ándale. Pero me los traes sin hielo porque ando bien malo de mis branquias. ¿Eh? Tom. ¿Qué? ¿Qué? Vítor. ¿Qué es este? Ah, ¿a poco no me quedó bien modesto mi castiguito, amado? ¿Cuál castiguito? Pusaste todo nuestro dinero. ¿Cómo que puse todo? ¡Ahí están, palomitas! Vente, vente a ver la rosa de Guadalupe Natacha, que ya va a entrar en el airecito. Ay, sí, ojalá esa pobre criatura se haga el milagro de quitarle el vicio de las aguas locas. No, gracias, yo no tengo tiempo para esas tonterías. ¿Qué estás apuntando ahora, eh? Ya te pagamos el uso de la tele, las palomitas, el uso del microondas, el baño, todo. Ya no tienes nada que apuntar, ¿no? ¿Cómo de que no? Ya. A ver, y el aromatizante que voy a tener que echar y el desinfectante para quitar la peste de eso. No se quita solo. Ah, ya regresamos. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Y esas caritas qué? ¿Qué pasó, capitos? ¿A poco no les fue bien en Las Vegas? Es de que, mira, Natacha, pues es de que, haz de cuenta que estábamos, este, el albertano y yo ahí, este, apostando, ¿no? Porque, pues, ahí como ven el albertano, sí tiene su buena suerte, ¿eh? Sí, pues, era porque no se baña. Entonces estaban gani, gani, ¿qué pasó? Pues, sí, efectivamente, doña Cucu, que sí estuvimos gani, gani al principio y luego al Vítor se le ocurrió la maravillosa idea de apostar toda nuestra fortuna en una sola carta. ¿Pueden creerlo? Toda nuestra fortuna y además lo hizo en el momento en el que yo no estaba para darle suerte. No, no, muchachos, de vuelta a la miseria, no. ¿Entonces perdieron todo en una carta? Mira, doña Cucu, familia, prepárense para un flashback. Esto fue lo que pasó. ¿Cómo que? Como se jodeo. ¡Ganamos! ¡Ganamos, carnal! ¡Ganamos! 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 ¡Ahora somos más millonarios que antes! ¡Ahora somos archi-recontra-extra millonarios! ¡Es más, ni dos vidas nos alcanzarían para gastar toda nuestra fortuna! Entonces, ¿por qué traen esas caras de perros atropellados? Porque estamos bien crudos. Ayer chupamos como albañiles después de un colado. Sí, pues es de que había que festejar que ganamos tanto dinero. Pero, familia, no se preocupen. Ahora sí que sí nos acordamos de ustedes. ¿En serio? Les trajimos unos regalos de las vegas. ¡Ay, gracias! ¿De una vez? ¿De una vez? ¡De una vez! Miren, miren. ¡Dale! A ver, tu llaverito. ¿Tu llaverito? Sí, tu llaverito. Y diga que les fue bien. ¡Órale, vamos a descansar, carnal! ¡Ya, qué, qué, qué! ¡Susas! ¡Esto se verá! ¡Susas mañana! Nosotros los guapos, chacalones bien bañados, siempre listos y peinados, pronto nos verán triunfar. Nosotros los guapos, siempre estamos perfumados, dos calanes de bañado, que nos ponganse a temblar. ¡Nosotros los guapos!